Cuando no te conocía y nos saludábamos hace muchos años, yo te veía en el programa de Otto Rollo, yo decía y pensaba, ¿qué va a hacer Jordi cuando se acabe Otto Rollo? Porque Jordi siempre es el segundo, Jordi es el que va después de Adal, a quien le mando un beso y esperamos que venga pronto. ¿Qué va a pasar cuando trabajas con una figura y además siendo hombre? Pues sí, fue complicado, fue una etapa bien, bien difícil, primero porque somos grandes amigos, pero sí definitivamente hubo un momento donde con otro rollo, estábamos muy contentos todos porque yo era productor del programa, pero a cuadro evidentemente siempre fui el co-conductor, inclusive hubo momentos donde al principio me manejaban, oye, ¿qué te sientes del patiño? Era como difícil entender las cosas, sobre todo cuando tú pues habías creado también el programa, al principio me peleé un poco con eso, o sea, como que... ¿Contigo o con...? No, no con la gente, o sea, sí, sí con la gente, o sea, te peleas con el concepto de que no, no, porque hasta que de repente dices, creo que en la vida hay que aceptar las cosas también tal cual como son, o sea, yo no puedo ir diciéndoles mil otras cosas del programa, pero sí, pero yo no, dije a ver, a cuadro evidentemente sí le estoy rebotando, sí estoy ayudándole a que salga la broma o apoyarlo, y sí, así se la llevaba muchas veces a un patiño, entonces dije a ver, después de un rato, ¿no crees que esto fue así de la noche a la mañana? Sí me tardé, no tanto, no sé, como nueve, diez años, Casi nada. No, hombre, me hubiera tardado como unos seis meses, y dije, no, ¿sabes qué? Creo que la forma de aceptar las cosas, y más bien de superar las cosas, es aceptarlas. Dice, pues sí, ese es el papel que estoy haciendo aquí, y estoy aprendiendo mucho de Adal, porque Adal es un cuate muy creativo, con agilidad mental fantástica. Entonces aprendí mucho, al mismo tiempo éramos socios y productores del programa, entonces éramos tres productores, Adal y Lalo nunca se peleaban, pero Adal y yo sí nos peleábamos durísimo, nos dábamos durísimo afuera, salíamos tal, entonces, por lo mismo también nos hicimos tan, tan, tan amigos, porque era muy fuerte el rollo, y de repente un día me pasa algo, que yo estaba feliz y tal, y un día sale el Reforma, ya ves que el Reforma empezó a ser como las listas, ¿no? Dice, los mejores 20 conductores de México, no, bueno, ¿sabes qué feliz me puse? Dije, qué rico ver el periódico para ver en qué lugar estoy, tal, sí me tengo ubicado, sé que Marco Antonio Regil o Adal va a estar en primer lugar, pero en qué lugar estaré yo, tal, tal, entonces, no sé si te pasa, pero yo soy de que cuando algo me gusta mucho, me gusta como que, o lo estoy esperando, tengo ganas de llegar, de tomar un cafecito, de que nadie me moleste, para darme ese momento, y entonces resulta que llego a mi casa, de que casi que alguien no me moleste, mi café, tal, y es como, compro el periódico, entonces lo voy abriendo, y hasta lo voy leyendo poquito a poquito, y digo, bueno, lo voy a empezar, entonces digo, a ver, el primer lugar, pues evidentemente ya sé que el primer lugar no, pero quién será, será Adal o Regil, ¿no? O Raúl Velasco. Ese momento, creo que Raúl Velasco ya no hacía siempre domingo, ya, no había fallecido, pero ya no estaba cuadro, y entonces ya veo y dice, ay, sí, este, ya no me acuerdo, creo que, no sé si era Adal o Regil, y yo, ay, segundo lugar, tal, ay, tercero, y así como que fuimos avanzando, y así como que, bueno, los primeros cinco, sí, yo creo que no estoy, pero los siguientes cinco, podría darme la sorpresa, entonces voy a ver el seis, y hasta puse una hoja y le iba bajando, a ver el siete, a ver el ocho, y me sigo así, no, para que te largue el cuento, no estaba en la lista, o sea, ni siquiera estaba considerado de entre los veinte conductores en México, que veinte, la verdad, son muchísimos, o sea, no hay, no es que haya muchísimos conductores, hay, si dices actores, ahí sí, preocúpate con la lista, pero conductores no somos tantos, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Ese día dije, no, dije, algo estoy haciendo muy mal, y sí, evidentemente, estoy creciendo a la sombra de Adal muy fuerte, sí lo quiero mucho, sí lo admiro mucho, mucha gente me preguntaba, es que tienes envidia, te lo digo, no tendría por qué decir que no, y más a mis cuarenta y siete años que uno va creciendo, jamás en la vida tuve un grabo de envidia, y dije, yo quiero hacer el monólogo, y nunca, nunca, realmente me daba mucho gusto que estuvieramos creciendo mucho, juntos todos, y me daba mucho orgullo el programa, pero, cuando vi que no aparecieron los conductores, dije, yo sí me quiero dedicar a esto, y la sombra es tan grande que esto no está funcionando, y dije, ahora sí, tanto que me han dicho de que ya salte de otro rollo, porque mucha gente me dice, ya salte, ya tal, y dice, ¿cómo va a salte? Pues si es mi hijo también, o sea, si nosotros lo hicimos, no sé cómo, cómo voy a salir nada más por el cuadro, y este, y hubo un día que dije, ahora sí voy a hacer mi programa nuevo, y hablé con Adal, le dije, yo voy a hacer un programa tal, todavía no terminaba otro rollo, voy a hacer un programa que se va a llamar Está Cañón, y me dijo, bueno, pero ya luego regresas, y ahí estuvo fuerte, porque le dije, compadre, te adoro con todo mi corazón, pero yo no puedo seguir estando al lado de ti, y me dijo, ¿cómo? No, no me digas eso, y le dije, no, sí, le dije, o sea, tu sombra es tan grande, y eres un cuate tan talentoso, que yo ya me ubiqué que todos me dicen, Jordi el de Adal, Jordi el de tal, entonces le digo, la hemos pasado increíble, pero yo necesito empezar a hacer mi carrera, y le dije, sí, no, no, pero después hacemos la segunda etapa de otro rollo, pero después tal, después regresamos, tal, no me digas eso, porque ya iba a acabar otro rollo, lo habíamos planeado como para un año que terminara, y le dije, te voy a decir una cosa sincera, yo no sé cómo me vaya, hay un gran riesgo de que me vaya mal, pero lo que sí te puedo decir es que pase lo que pase, no voy a regresar a que hagamos algo juntos. Y luego, bueno, pero la pregunta era, ¿cómo empiezas a escribir? Ese es el problema mío. Empiezas a escribir, pero... Y cosas de jóvenes, que incluso le hemos regalado a mi sobrina libros tuyos. Fíjate que me pasó una cosa muy chistosa, cuando otro rollo estaba muy famoso, pues conectábamos mucho con los jóvenes, aunque nosotros no estábamos tan jóvenes, cuando yo hice otro rollo, empecé, tenía 24 años, 25 años. Bueno, sí, es joven todavía. Sí, pero como nos vestíamos. Bueno, sí, eran como chavitos rucos. Parecíamos, ya éramos nuestros mini chavitos rucos, ya íbamos en esa dirección. Y entonces, un día salgo del camerino, tengo que veo muy buena química con los chavos, y un chavo me dice, me dicen, oye, que este niño quiero hablar contigo, y yo, sí, claro, pásale del camerino. Y entonces le digo, pásale. Le digo, ¿cómo te llamas? Alex. Le digo, ah, padrísimo, pásale. Y me dice, me dice, oye, ¿puedo platicarte algo? Y yo, sí, claro. Y cierra la puerta. Entonces dije, ah, caray, qué raro que alguien cierre la puerta, pues, que tú camerino, ¿no? Y entonces me dice, te voy a decir algo que nadie sabe. Y yo, wow, ¿qué pasó? Y me dice, me voy a suicidar. Cuando me dice eso, pues yo tenía 24 años, 25. Y yo le digo, no, no, hombre, ¿cómo crees? Y entonces me quedé primero sin palabras, luego lo empecé a explicar, le dije, no, no, a ver, no, la vida, tal. Y entonces me dice, no, no, es que no me estás entendiendo. Es una decisión que ya tomé. Nada más quería compartirlo con alguien y tú me das confianza. Entonces yo así como, no, no, espérame, espérame, espérame. Y la verdad es que no sabía qué decirle, porque no tenía ni la menor idea, no tenía ni la menor herramienta, ni la menor información de cómo convencerlo. El asunto es que entonces yo, llegan con mí, pues tú sabes perfecto cómo es este medio. Y dice, ya vámonos, vamos corriendo a la entrevista de Mara, que es en su casa, ¿no? O sea, que te llaman y que tienes que tener un horario para llegar a uno y otro, ¿no? Entonces, córrele, córrele, córrele. Y entonces le digo, dame tu teléfono. Él me apunta su teléfono en un papelito, yo lo meto en mi cartera y le dije, al rato te llamo. Porque imagínate, me quedé, ¿cómo que nadie lo sabe? ¿Cómo que ya tomaste la decisión? Y entonces, yo tuve una tarde, pues de trabajo, como todas las que tenemos, solo pensando en eso y cuando llegué a mi casa traté de buscar un libro, nada. Traté de buscar una enciclopedia, ¿te acuerdas de la enciclopedia británica que teníamos todos? Ah, maravillosa. Del suicidio, decía, la definición. Claro, no podía explicar de todo, no era un Google o un tal. Y le hablo a un psicólogo, el psicólogo me empieza a explicar, me da una línea de ayuda y me empiezan a dar información de cómo se siente él, por qué está haciendo, qué es lo que no les debo decir, qué sí, qué tal. Y una vez que tengo toda la información, que ya tarde, como a las 11 de la noche, le marco. Y entonces, cuando le marco, porque además empieza a sonar el teléfono, pero no contesta. Se empieza a llamar y a llamar y a llamar. Ya no le das emoción. Bueno, el asunto es que le marco, no contesta, al otro día, le marqué dos horas, no contestó, al otro día vuelvo a marcar y no contestó, al otro día, bueno, al otro día en la mañana marca y no contesta y de repente me contesta, me contesta una señora, me dice, bueno, y entonces le digo, me comunica por favor con Alejandro y me dice, pero además muy seria, me dice, aquí no hay ningún Alejandro, pero muy, muy seria, le digo, señora, por favor con Alejandro, no hay ningún, entonces ya dije, tengo que explicarle, mire, habla Jordi del programa Otro Rollo, ayer conocí a su hijo, sé que está pasando, bueno, conocí a Alejandro, sé que está pasando un momento difícil, solamente quiero saber si está bien o no. Y en ese momento me dice, aquí no vive ningún Alejandro, checamos los teléfonos y el teléfono estaba equivocado. Nunca supe qué pasó con Alejandro, nunca supe qué sucedió, sin embargo, sí he contado esta historia varias veces y nunca nadie se me ha acercado a decirme, yo soy ese Alejandro. Entonces, pues fue terrible, porque yo no sé si cuando le llamé estaba pasando, lo estaba planeando, ya lo había hecho o nunca lo hizo, en realidad no lo sé. Entonces, a partir de eso yo me quedé, primero me sentí como culpable, luego como responsable, como dije, eso está terrible. En mi terapia me dijeron, a ver, no es culpable de nada, pero me hubiera gustado tener esa información. Me dijo, pues es que si un chavo te está buscando y te tuvo la confianza de decirte algo de esto, pues es que hay una conexión. La tele hace cosas muy malas y también cosas muy buenas. Muy buenas y las sabes aprovechar. Y como a los seis meses me invita una persona a dar una conferencia. Y me dice, oye, quiero que des una conferencia para jóvenes. Yo, ¿por qué yo? No, pues yo siento que puedes platicar con los chavos. Y yo, nunca he dado una conferencia, como, ¿por qué? ¿Qué le voy a dar? No, no, no. Entonces me dijo que no, que no, que... O sea, me insistió. Yo le dije que no, que no, que no. Y de repente un día yo leí que si tú logras que una persona se ría, cuando una persona se ríe, baja la guardia y puedes meter la información. Y como yo traía ese antecedente, que la persona que me invitó a la conferencia no sabía, dije, bueno, y si preparo un tema de autoestima, preparo un tema de suicidio, y trato de hacerlo reír y cuando ya se rían, meto la información. Total, que les costó mucho trabajo convencerme para subirme a dar la conferencia, pero les costó más trabajo bajarme. Empecé a hablar, sentí que los chavos conectaban, tal, funcionó. Sigue siendo conferencista. Sigue siendo conferencista. Y ahí empecé a dar una, dos, tres, empezaron a crecer las conferencias. Me sentí yo muy bien arriba, me encantó. Sentí que ellos lo escuchaban, pero luego sentí que era muy poco el tiempo para poder decir todos los temas que quería. Porque empecé a investigar más y más temas. Porque me decían, oye, habla de anorexia, oye, habla del sexo, habla de tener relaciones, habla de si lo hago o no lo hago, habla de todo. De la educación de los padres a los chavos, ¿cómo les tienes que contestar? Pero en un tono más de cuates, ¿no? Pero con información, porque yo no soy ningún experto, yo no soy un terapeuta de adolescentes, yo no tenía que tener información real. Entonces, así se conjuntó. Y un día, para llegar, perdón, a la pregunta que me hiciste hace años que no he contestado. Y un día, este, dije, oye, dos horas no son suficientes para dar una conferencia y ya no podemos dar más de dos horas porque es muchísimo. Dije, estaría padre ampliarlo de alguna manera. Y entonces, leo un libro de Gaby Vargas. Me gustó mucho el libro de Gaby. Me gustó mucho el libro de Gaby. Gaby era mamá de un muy buen amigo mío. Y entonces me acerco con Gaby en el gimnasio porque, pues, éramos cuatro. Yo la veía de la mamá. Yo era amigo de su hijo y, pues, conocido de ella, evidentemente. Comía en su casa, todo. Entonces, un día estábamos, este, en la caminadora y ella al lado. Yo, oye, Gaby, leí tu libro de tal. Oye, le digo, esto está buenísimo. Le digo, esto le gustaría a los jóvenes. Esta parte le gustaría a los jóvenes. Esta parte de la psicología de los colores mataría a las niñas. Esto le digo, deberías hacer un libro así. Y además contar, y así fue mi frase, le dije, tú que hablas tanto de modales y de imagen, ¿qué haces si te agarran fajando con tu novia y entra el papá? ¿Qué haces? ¿Les pides una disculpa después a los papás? Claro. ¿Te ausentas tres meses? ¿Te sientes mal? ¿Dejaste mal a la niña? Y entonces me dice, Gaby, está padrísimo, pero yo no sé nada de jóvenes. Y tú ya me dijiste todo esto de jóvenes. Dice, ¿por qué no lo hacemos juntos? Conjuntamente. Y entonces yo dije, guau, pues de esta manera se soluciona lo que yo quiero hacer dos, de hablar más de dos horas para los chavos. Ella es una señora con toda la experiencia, que yo tengo mucho que aprenderle. Y yo creo que ya difícilmente haría un libro como el que yo quiero hacer. Es un ser humano hermoso, Gaby. Y entonces trabajamos juntos y de ahí empecé a escribir. Y literal, ella me enseñó a escribir primero. Y bueno, ya después hicimos dos libros juntos y luego ya los siguientes los hice yo. Bueno, oye, Jordi, y otra cosa que a mí me dan, pues no sé, yo lo pienso y lo pienso y lo pienso. Con Rebeca llevabas años casado. Luego reconoces que eres infiel. No, yo nunca reconozcí que eres infiel. Por ahí dice, no sé, para qué, para eso estás aquí. Ah, no, jamás en la vida. Y luego se vuelven a casar. Explícame, por favor, cómo es este proceso del amor. Pues mira, sí fue algo extraño, o sea, fue algo diferente. Nosotros llevábamos como ocho años de casados. No, nadie fue infiel. Sí salió en una revista de infidelidad, pero... Bueno, no, ni siquiera salió en una revista. Creo que una revista mencionaron de infidelidad, pero mencionaban de ella, cosa que tampoco fue real. O sea, y de hecho yo me enojé mucho y hasta hubo bronca de abogados por esto, ¿no? Porque dije, o sea, si nosotros que somos los de la bronca no traemos ese tema como por qué están diciendo esto, ¿no? Yo que te digo. Sí, bueno, imagínate. Entonces, no, nunca hubo ningún problema de infidelidad ni nada. O sea, la realidad es que, pues como las parejas, llegó un momento donde ya no estaban saliendo las cosas, no la estábamos pasando bien y bueno, decidimos separarnos. Lo anunciamos en un comunicado. Comunicado, pero un buen plan. Sí, un súper buen plan. Digo, nunca te separas feliz. Nos separamos tristes, no en nuestro mejor momento, pero nunca un problema. Pero ¿por qué se desgastó? ¿Se casaron? Se desgastó. Se desgastó. Estábamos en dos momentos distintos. Ella, cuando nos casamos, ella estaba muy chiquita. Bueno, más bien, cuando nosotros nos hicimos novios y empezamos a vivir juntos, ella tenía 20 años y yo 28. ¿40? No, 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 le llevo 8 y medio. Yo tenía 28. No, espérame, yo tenía 28, sí, yo tenía 28. Y entonces ella estaba más chiquita, yo la conocí y nos empezamos a ser súper pareja de quedarnos juntos cuando ella tenía 19 años. O sea, realmente estaba muy chiquita. Se fue desgastando la situación, yo trabajaba mucho, ella yo creo que tenía muchas cosas que vivir, hubo muchas cosas que no supimos controlar, que se nos fueron de las manos en cuanto a nuestros tratos, a los viajes, a mis viajes, no sé, en fin. Cada quien, estábamos viviendo momentos, creo que ambos, ¿sabes qué? Ambos tenemos historias complicadas. Y cuando tienes historias complicadas, tienes muchas cosas que tienes que ir poco a poco tratando en la vida y mejorando en ti y trabajando en ti. Madurando. Entonces, creo que ambos teníamos necesidades, problemas, situaciones que teníamos que ir sacando poco a poco. Entonces, eso, sumado a la familia, sumado a la pareja, que ya sabemos que es difícil, se complicó. Entonces, decidimos separarnos. Nos separamos, nos divorciamos como a los 4 o 5 meses y ya. Y luego, pues, cada quien hizo su vida. Y en realidad fuimos una pareja, nunca hubo gritos, nunca hubo grosería. Bueno, gritos sí, gritos igual, al final un poquitito, pero mínimo. Pero nunca hubo una grosería, nunca hubo malas ondas. Una falta de respeto. Nunca falta de respeto, nunca problemas de dinero, nunca problemas con los niños. Los dos fue muy, 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 muy decente y con mucho respeto al otro. Y creo yo que algo que fue fantástico.